Rafael Inclán vive al día tras una vida trabajando en los escenarios. El primer actor mexicano, Rafael Inclán, tiene 65 años de carrera artística y ha trabajado ininterrumpidamente en cine, teatro y televisión, principalmente en Televisa. Sin embargo, no cuenta con la fortuna que quizá muchos piensan o le atribuye. Inclán, de 83 años de edad, es uno de los actores más respetados de México, pues según información en su biografía, ha actuado en más de 130 películas, 27 telenovelas, 17 series y varias obras de teatro. El trabajo que Rafael Inclán ha desempeñado en tantos años le ha permitido vivir al día cómodamente, pero confiesa que tiene que seguir trabajando para seguir adelante, pues no cuenta con recursos económicos para dejar de hacerlo. En entrevista con medios de comunicación en la Ciudad de México, Rafael Inclán manifiesta Rafael Inclán, quien participa actualmente en la telenovela de Televisa, El Maleficio, junto a Marlene Favela y Fernando Colunga, entre otros actores, señala que tiene ganas de continuar trabajando, se cuida mucho en la alimentación, hace ejercicio y espera estar activo durante varios años más. ¡Gracias! ¡Gracias!